Acepta Señor Acepta Señor Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Sobre el altar Señor va nuestra ofrenda, convertir nuestra vida pasada al mensaje de tu buena nueva. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Acepta Señor el vino y el pan, con ellos traemos la ofrenda a tu altar. Cielo, goza en el cielo, goza en el cielo, goza en el cielo. Cielo, goza en el cielo, goza en el cielo. Cielo, goza en el cielo, goza en el cielo. Cielo, goza en el cielo. Cielo, goza en el cielo. ¡Gracias!